¿El medio de 290? 145 ¿El medio de 715? 357.5 Este es tan solo uno de los talentos con los cuales cuentan los 65 niños de las 9 zonas escolares de nuestro estado, que participan en el primer encuentro de alumnos con aptitudes sobresalientes y talentos específicos de la Secretaría de Educación de Coahuila. Todas las preguntas nos dan oxígeno y experimentos que he hecho. ¿La fórmula del agua? H2O Algunos de ellos con talentos intelectuales, artísticos, sociales y deportivos, que mediante este desarrollan para ellos espacios donde pueden convivir con otros niños como ellos. Lo que más me gusta es que gracias a que somos niños S.A.S. nos han dado un premio y el premio es venir aquí a aprender un poco más. ¿Qué quieres ser de grande? Doctor Pidotra. Y esto para los padres de familia resulta muy satisfactorio. No, pues imagínese el orgullo, el orgullo de tener una hija que tiene un talento o varios talentos, ¿verdad? No es nada más son niños que tienen puros dieces ni nada así, sino son niños que tienen aptitudes y talentos diferentes, ¿verdad? Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez.